Hola, hoy te enseño a hacer una bolsa de basura para tus dioramas. Comenzamos tomando una bolsa de plástico y recortamos un cuadrado. Para el relleno utilizaré papelitos random, una caja de waffles, un póster de una película vieja, una caja de galletas y publicidad de pizzería. Tomamos nuestra bolsa y la doblamos hacia arriba. Después la enrollamos de esta manera. Después tomaremos uno de esos pequeños alambres que salen en la bolsa del pan y lo enrollaremos en la parte de arriba. Cortamos el exceso de la bolsa y de nuestro alambre. Y listo, no olvides suscribirte al canal para más manualidades como esta.